Viendo en la fuente de mi Dios una corona de fina ¡Qué dolor, qué dolor, una corona de fina! ¡Cantones de la luna! ¡Con él se echó a llorar! ¡Cantones de la luna! ¡Con él se echó a llorar! ¡Qué dolor, qué dolor, una corona de fina! 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 ¡Qué dolor, una corona de fina! ¡Qué dolor, una corona de fina! ¡Qué dolor, una corona de fina!